¡Hola chicos! Como líder de los Vengadores, podemos decir que a Tony Stark no se le da demasiado bien seguir las reglas. A veces, también pone de los nervios a la gente. Que se lo pregunten al Capitán América. Hoy os narraré este vídeo en el que los Vengadores, a pesar de estar separados de manera temporal, dejaron a un lado su ego y se unieron para salvar a su amigo Falcon y al resto del mundo de la plaga de Ultron. Esta es la historia de los Vengadores, los más poderosos de la Tierra. ¡Vamos allá! Los Vengadores han visto cómo su amigo Sam Wilson, Falcon, es infectado por una especie de nanovirus de Ultron y ahora ataca a sus compañeros. También ha lanzado unos nanobots a la armadura de Tony, que se ha deshecho de una hombrera antes de que Ultron acabe controlándolo. Es genial que vuelvan a luchar como un equipo. Aunque parece que están un poco oxidados, Thor se arrepentirá de esto. Esto podemos pasarlo. Lo de las peleas en el campo de batalla no deja en buen lugar a estos superhéroes. Persiguen a Ultron fuera del parque y bajo tierra. Pero no se ha metido en un agujero cualquiera. Ultron se ha metido en el metro para infectar a todos los viajeros. Inteligencia Ultron conectada. Inteligencia Ultron conectada. Yo no diría tanto como inteligencia, la verdad. Cuento uno para ti y otro para mí. Lo siento, Thor. No quisiera decirte esto, pero Hulk es bastante rencoroso. Parece que vuelven a ser lo que eran como equipo. La revolución de Ultron ha comenzado. ¿No sabéis cuánto dejarlo? Los Vengadores nunca lo dejan. Esperad, esto no os lo podéis perder. Espera, ¿no lo habías dejado? Vaya golpe de Ant-Man y... Ahí está encogiéndose como solo él sabe. Ultron no lo ha visto venir. Este virus acaba de hacerse mucho más pequeño. Ahora que el Falcon de Ultron está controlado, al Capi se le ha ocurrido algo. Quizá no estés de acuerdo, pero seríamos más eficientes combinando nuestras unidades. ¿Qué forma tan curiosa de pedir la vuelta al equipo, no? Pero tenía razón. Mientras el resto del equipo corre para enfrentarse a los clones de Ultron, Ant-Man vuelve al laboratorio para descubrir cómo neutralizar a Ultron y salvar a Sam. El Capi y Tony se dan cuenta de que tienen que localizar al Ultron principal, el único que había antes de empezarse a clonarse con los nanobots. Y en cuanto se dan cuenta de que la Torre de los Vengadores ha cambiado un poquito, ya saben a dónde deben dirigirse. He sabido vuestros movimientos. Los humanos son tan predecibles. Pero si lo han encontrado ellos. Y dice que son predecibles. De vuelta en el laboratorio de Ant-Man... En fin, a ver qué pasa. Por fin ha conseguido desarrollar una fórmula con la esperanza de liberar a Falcon de las garras de Ultron. Y lo mejor de todo es que parece que funciona. Ahora de nuevo en la Torre de los Vengadores, Nick Furia aparece con el Tritransportador de S.H.I.E.L.D. Se habrá tomado su tiempo pensando que nuestros superhéroes hayan vencido a Ultron para poder decirles lo que han hecho mal. Pero Ultron espera con ansia su llegada. El Tritransportador de S.H.I.E.L.D., mi puzzle queda terminado. Su plan es usar el Tritransportador, así que el Capi y Tony salen volando para echarle una mano a Furia. Bueno, Tony sale volando y el Capi hace lo que puede, como siempre. Vamos a pasar esto a cámara rápida. Los demás Vengadores se ocupan del problema que hay en la calle. Mientras Ant-Man está cada vez más cerca de liberar a Sam. Ya le ha administrado otro compuesto que parece funcionar, pero antes de liberarlo del todo a Sam se le ocurre una idea. Aún estoy conectado a Ultron, pero tengo mi fuerza de voluntad. Rápido, ponme en contacto con Furia. Sam usa su conexión con Ultron para descubrir cuál es su plan maestro. Ha dado con él en una aeronave que sobrevuela el espacio aéreo para hacer que su virus se vuelva global. Pero Iron Man sabe bien qué hacer. Llegar hasta la aeronave y mandar al retorcido robot Ultron directo al Sol. Y si no te sale bien, seremos los responsables de destruir el planeta. Demasiado arriesgado. ¿Asumir un riesgo que acaba salvando el mundo? Tony hace eso cinco veces antes de desayunar. Eso le convierte en el líder de los Vengadores. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo amigo de Tony, Steve, le apoya en algo. Y lo del viejo no es porque sea viejo. Bueno, todos sabemos que es viejo. Pero me refiero a que son amigos desde hace mucho tiempo. Ya me entendéis. Tony va en busca de la aeronave de Ultron y lo distrae mientras Falcon revierte los efectos del nanovirus y carga todas las copias de nuevo en la fuente. Todas las unidades Ultron transferidas. Después de semejante victoria, llega el momento de que Tony coja a Ultron. Le diría que lo de tomar tanto el Sol no es bueno, pero creo que en esta ocasión era su intención. Hasta siempre, Ultron. Pero cuando Tony está a punto de volver a la Tierra, la radiación solar hace que la armadura no le funcione bien. Furia tenía razón. Esta misión era una sentencia de muerte. Por suerte para él, no está solo. Thor ha atravesado el Bifrost y se ha teletransportado de nuevo a la Tierra, donde Thor los ha cogido para proporcionarles un aterrizaje seguro. Esto demuestra que si los Vengadores están de nuevo reunidos, nada es imposible.